Hola, ¿qué tal amigos de YouTube? Bienvenidos una vez más a mi canal y el día de hoy vamos a hablar sobre cómo pescar, cómo talar y cómo recoger todos los materiales de mina en Fantasy Life Online. Muchos dirán, ah, eso es fácil, no es nada del otro mundo. Bueno, posiblemente, pero sé que para algunas personas aún no han entendido las mecánicas de, por ejemplo, de cómo pescar, que siento que es una de las más complicadas. Más aún si no tienen experiencia de no haber jugado, por ejemplo, el Fantasy Life de Nintendo 3DS. Entonces, incluso vamos a comenzar por esa, por pescar. Pero antes tengamos en cuenta algunos aspectos. Primero que todo, para pescar vamos a necesitar, ¿qué? Un pescador. Es decir, un personaje que tenga como profesión la pesca. Lo mismo ocurre para, pues, para talar árboles. Si queremos talar árboles necesitamos un leñador. Un leñador es la persona que se encarga de talar árboles. Y, por supuesto, pues, para recoger minerales necesitamos un minero. ¿Cómo podemos obtener estos personajes? Ya sea que los tengamos como compañeros de equipo. Por ejemplo, acá tengo una minera y la que tengo aquí elegida es una pescadora. O que sea nuestro personaje principal, nuestro protagonista, quien tenga dicha profesión. En este caso, mi personaje principal en este momento lo tengo con la profesión de leñador. Así que eso es lo primordial. Que su personaje o personajes tengan la profesión que necesitamos para hacer dicha función. Recordemos que con nuestro personaje principal tenemos una ventaja con respecto a los demás personajes del juego. Y es que, a diferencia de los demás, si ustedes ya han aprendido otras profesiones, aparte de la que eligieron inicialmente en el juego, pueden cambiarlas en el modo historia o incluso en el modo libre. Entonces, por ejemplo, si yo le doy acá, tap, puedo pasar de una profesión a otra. Por ejemplo, si yo en este momento necesito que mi personaje sea minero, puedo convertirlo en minero de una vez. Como pueden ver, mi personaje se convirtió en minero. Pero hay algo muy importante que ustedes deben tener en cuenta y es el nivel de su profesión. Recuerden que aquí las profesiones son las que suben de nivel a su personaje. Así que su personaje puede ser nivel 3 en minero, pero nivel 45 en mago, por ejemplo. No van a ser igual de fuertes. Incluso la vida y también la parte del mana no estará a un nivel alto. Entonces tengan en cuenta eso. También hay algo muy interesante con nuestro personaje principal y es que aunque él, por ejemplo, esté en este momento en modo minero, si yo ya aprendí la profesión, por ejemplo, de pesca, que la tengo acá, yo puedo incluso pescar, pero solo si ya la aprendí. Si no la he aprendido, no puedo pescar. Lo mismo, si ya aprendí la de leñador, puedo incluso cortar árboles a pesar de estar en la que he convertido en minero. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, voy a hacerles un ejemplo. Mire, en este momento soy minero, me voy a acercar al agua y aquí me sale el botoncito de pescar. Y efectivamente mi personaje lanza su caña de pescar. Entonces desen cuenta que se puede. Pero ¿qué yo recomiendo? Yo recomiendo que cuando ustedes vayan, por ejemplo, a pescar, lo ideal es que o usen un personaje pescador o cambien su personaje a la función de pescador. ¿Por qué? Pues porque algunos objetos que él tendría equipados en el modo pescador le dan ciertos beneficios que no tendría si él está equipado con cosas de minero. ¿Sí me entienden? Por ejemplo, si yo voy acá a mi personaje y le doy aquí, en esta pestañita, le doy hasta llegar casi al final, me doy cuenta de los niveles que él tiene en cada una de las profesiones. Me voy a dar cuenta del nivel que él tiene en cada una de las profesiones. Si se dan cuenta, y acá hablo no de nivel en el sentido de level 1 o level 2, sino como el poder más bien. No llamémoslo nivel, sino el poder en esa profesión. Entre más elevado este número, nuestro personaje va a ser capaz de cortar, por ejemplo, en el caso del leñador, entre más grande este número, él va a ser capaz de cortar árboles más poderosos y árboles jefe. ¿Sí? Entonces significa que va a obtener árboles de mejor calidad, maderas de mejor calidad, mayor cantidad, mayor experiencia. Y eso es positivo, ¿sí me entienden? Por ejemplo, en el modo de pesca, entre más alto el número, también voy a poder pescar pescados más raros y más grandes y de mejor calidad. ¿Sí me entienden? Y también pescados jefe. Entonces, esto es muy importante que tengan en cuenta estos numeritos. Por ejemplo, ahorita que estoy en modo minero, mi equipamiento, el equipamiento que tiene mi personaje, este casquito, bueno, lo que tenga, el pico, todo eso, también ayuda a que este numerito sea más alto. Y aún así, el de pesca es más alto que el de minería en este momento. Pero incluso si yo en este momento me convierto en pescador, les aseguro que este numerito va a subir más. Y vamos a hacerlo. Miren, lo que les decía, ¿sí vean? Miren, ahorita lo tenían como en 71 y al haberme convertido en la profesión de pescador, subió a 81. ¿Gracias a qué? Pues al equipamiento y a varias características que él solo tendría mejor si es un pescador. Entonces, obviamente, un pescador en nivel 81 va a ser mucho mejor que un pescador con poder de 71, ¿sí me entienden? Entonces, entre más alto el número, mejor. Pero lo ideal es que cuando ustedes vayan a, por ejemplo, a cortar árboles, pues lo ideal es que pasen a la función de leñador. Y si van a pescar, se conviertan en profesión de pescador. Y si van a minar, se conviertan en mineros. Porque les va a ayudar mucho más pasarse a la profesión, ¿sí? A menos que les gane la pereza, pero es mi consejo. Ahora también recuerden que, pues, si sus otros personajes, los que van de apoyo, como por ejemplo en mi caso acá, lo que es Rotana y lo que es Teruja, ellos tienen unas profesiones específicas y entre mejor el nivel de ellos, mejorarán también dichas habilidades. Miren, por ejemplo, el nivel de pescador de mi personaje, que en este momento, bueno, es nivel 4, pero el nivel de poder de pesca es 81. Y vamos a ver el de Teruja, miren. Vamos a ir al de ella, que además es un pescador de 5 estrellas. Y eso que no tiene equipada muchas cosas, realmente, miren, ella no tiene equipada casi nada. Pero miren, ay, se me perdió, se me perdió. Miren, pesca, pesca, 155 puntos de pesca. Esto es alto y eso me ayuda a encontrar mejores pescados. Entonces, si se dan cuenta, entonces también mi recomendación es que usen el pescador que tengan con mejores puntos de esto cada vez que quieran pescar. Y especialmente si van a pescar peces de alto nivel o pescados boss, ¿sí? Entonces ya después de esta breve explicación, ahora sí vamos a pescar. Como ya les expliqué que Teruja es mucho mejor que incluso mi personaje en modo pescador, pues me voy a pasar a convertirme en ella. Aquí la cambié, aquí ya la cambié. Si ustedes ven acá hay como un pescadito dando vueltas, cuando yo me acerco me sale este simbolito, ¿sí? Bueno, ¿qué pasa? Hay dos formas de pescar o dos formas de activar la pesca. Si yo le doy aquí, tap, todos los personajes que sean pescadores o que tengan pesca o que tengan una caña de azúcar, una caña de pescar, van a lanzar su caña de pescar, como lo acaban de hacer mi personaje principal y ella. Bueno, ¿y cómo hago si yo solo quiero que uno de ellos sea el que pesque? Bueno, sencillo. Cuando estemos cerca a la zona de pesca, solo vamos a aprimir este botoncito que le sale al personaje que queremos que solo esto pesque solo. Por ejemplo, en este momento no quiero que sea ella quien pesque, sino mi personaje. Entonces le doy acá. Y si ven, solo lanza una cañita. ¿Sí se dan cuenta? Aquí, por ejemplo, él está intentando pescar. Lo está haciendo de modo automático porque digamos que cuando yo le doy aquí cualquier personaje que esté a este lado a la derecha, va a pescar automáticamente. Tengan en cuenta eso, ¿no? A diferencia del personaje que ustedes tengan como principal. O sea, en este caso, aquí a Teruja es la que realmente voy a usar para pescar. Entonces voy ahora sí a empezar a pescar. Lo primero que debemos hacer es lanzar la caña de pescar y nos va a salir un signo de admiración. Entre más rápido lo hagamos, es mucho mejor porque nuestro personaje va a lanzar como un golpe que le va a quitar cierta vida al pez. Ahora, ¿qué debemos hacer? Si ven estas líneas que van hacia un lado y hacia el otro, bueno, hay que aprovecharlas. Cuando les salgan esas líneas, lo ideal es que ustedes jalen hacia ellas, hacia esas líneas. Por ejemplo, así, yo la mando hacia arriba, ¿sí ven? Y me salió un gut. Si no, después hacia abajo, después hacia allá y así. Entre mejor lo haga, mejor voy a gastar la vida del pez. Pero tengan en cuenta esta otra barrita que nos salía ahí ahorita arriba. No sé si se fijaron en una barrita que nos salió ahorita arriba. Voy a volverla a mostrar, vamos a volver a pescar. Esa barrita de arriba es como la vida, pero que tiene nuestra caña de pescar. Si nuestra caña de pescar llega a rojo, por ejemplo, ahí, si ella llega a rojo, se va a romper. ¿Y qué significa? Pues que vamos a perder el pescado. Entonces, ¿qué es lo ideal? Que cuando estemos alando la caña de pescar, estemos pendientes de esa línecita. Cuando veamos que ya vamos a llegar mucho en rojo, debemos soltar para que, llamémoslo así, descanse la caña de pescar y vuelva a bajar a verde. Y después volvemos a jalar para poder, pues, pescar el pescado, ¿no? Eso es como los conceptos básicos de pesca, que creo que es como lo más complejo. Voy a volverles a hacer el ejemplo, por ejemplo, aquí. Aquí de nuevo ven la barrita. Entonces, si yo jalo hacia un lado, ella se empieza a llenar. Y, por ejemplo, si le doy tap cuando él me pide, también es bueno hacerlo. Si le piden que haga tap, es algo que deben hacer. Ojalá en el momento en que se los pida. Obviamente, con algunos peces va a ser muy difícil, muy difícil realmente pescarlo. Porque estos peces son de alto nivel. Pero aún así, les recomiendo que en forma manual lo intenten hacer. Porque a veces hay peces que en forma automática no se van a pescar tan fácil. Y en forma manual, si ustedes ya le cogen el tiro, van a pescar súper fácil. Como acabamos de hacer en este momento. Miren, un pez gato de dos estrellas. Y miren toda la experiencia que más nos dio. También hay algo que pueden hacer en algunos momentos de cuando pescan. Y es que cuando le quede poca vida a su pez. Pueden oprimir un rato como el botón. El tap, un rato. Por ejemplo, así como lo estoy haciendo aquí. Y soltarlo para hacer un jalón y quitarle mucha vida al pez. Pero debe ser como en momentos especiales en que ustedes puedan hacerlo. Recuerden, oprimir por un rato y soltar. Si ustedes son de esos que dicen. Ah, me da pereza, siento que es muy cansón ponerme a pescar. Hay una opción. Así como el ataque se puede colocar automático. También la pesca, la minería y la tala de árboles se pueden colocar en automático. Ustedes le dan aquí en tap, aquí en auto. Le dan aquí a pescar. Y yo solo dejo a mis personajes que hagan el resto del trabajo. Como pueden ver, yo no estoy haciendo nada. Ellos están haciendo eso solo. Pero, como pueden ver, es un poco más difícil. Es decir, en modo manual hay más posibilidades de pescar algunos pescados. Que serían un poco más difícil en modo automático. A menos que su personaje ya tenga un nivel de pesca. O nivel de tala. O nivel de minería tan alto, tan alto. Que en verdad ni siquiera esto necesite de que ustedes lo hagan en modo manual. Entonces tengan en cuenta eso. Es lo mismo que pasa como cuando ustedes producen cosas aquí en Fantasy Life. Por ejemplo, cuando un sastre. Ustedes van a hacer un tipo de tela. Va a ponerlo en automático. Él lo va a hacer muy bien. Pero incluso si ustedes son los que deciden hacerla y hacer los minijuegos. Les va a salir de mucha más calidad. Ahora vamos a la minería. En la minería. Básicamente la minería y lo que es la tala de árboles se parecen mucho. Porque tienen solo dos principios. El primero. Bueno, primero ustedes se acercan a la fuente. Donde esté el mineral. Y le dan aquí pues obviamente en... ¿En qué? En minar. ¿Cómo minan? Bueno, básicamente con un golpe. Solo dando un golpe pueden minar. ¿Sí ven? Ahí le voy quitando vida al mineral. Pero si ustedes también tienen oprimido el tap. El dedito. En el caso de este personaje. Ella no va a soltar un golpe duro. Sino miren. Ella va a liberar una habilidad que tiene especial. Que es un boss de mineo. Sí, de minería. Entonces, bueno. En el caso de ella. Solo ella necesita es golpear y ya. Y puede hacer mucho daño. Miren por ejemplo el daño que ella hace. Porque ella es minera, ¿no? Pero también, obviamente. Por ejemplo, en el caso de nuestro personaje principal. Si yo lo cambio a minero. Vamos a cambiarlo a minero. Él puede, aparte de golpear. Hacer el golpe básico que estamos viendo acá. Él puede acumular energía y dar un golpe poderoso. Miren. Este golpe poderoso. Y es muy bueno que cuando ustedes vayan a minar. El golpe más poderoso lo den al final. Cuando ya esté terminando de recoger la mina. Cuando ya le quede muy poquita vida a esa mina. Es bueno utilizar ese poder en ese momento. Bueno, aquí yo no lo alcancé a usar. Me ganó mi otro personaje. Porque estaba en automático. El mismo principio, vuelvo y les digo. Se aplica, por ejemplo, para la tala de árboles. Y como ya les dije antes. Entre mayor el nivel de su minero. Mayor también el poder de minería que tiene. Por tanto, va a poder minar, por ejemplo, minas como estas más grandes. Recuerden algo muy importante. Tanto minar, como talar árboles, como pescar. Gasta maná. Miren, miren cómo se le va agotando el maná a mi personaje. Entonces, por eso, no se puede. O sea, si ustedes a la primera, al primer nivel de su personaje. Van a intentar, por ejemplo, minar una de estas. Les va a ser muy difícil. Porque su personaje no tiene el poder ni la experiencia. Y mucho menos el maná para poder lograr algo como eso. Entonces, es muy importante tener en cuenta eso. Miren, por ejemplo, aquí también. Esto es un tipo como de mina especial también. Entonces, miren. Algo como eso requiere un buen minero. El otro apenas le hace como 12 años. Y ya le hace 125. Imagínense, si se dan cuenta. Y miren esta. Miren esta tan grandota. A ver si la podemos minar. Es de nivel 26. Miren, ella solo le hace 55 de año. Y mi personaje principal, que está intentando también minar, solo le hace 0 de año. Entonces, de 50, por ejemplo, la cantidad de maná que yo necesitaría para poder destruir esta piedrita. Miren. Miren cómo se va gastando el maná. Y ni siquiera hemos llegado a la mitad de la vida. Pero eso sí. Estos tipos de minerales son los mejores porque obviamente van a encontrar minerales cada vez más especiales y poderosos para también crear armaduras. Y bueno, o para venderlos también, obviamente. Recuerden también que el equipamiento de su personaje hará un cambio increíble. Increíble a la hora de hacer X tareas en su profesión. Por ejemplo, un minero, entre mejor lo equipe y entre mejor sea su pico, mucho, mucho mejor. Les va a ser muy, muy bueno. Miren, 647 de experiencia obtuvimos. Increíble, ¿sí se dan cuenta? Entonces, como yo les decía, los mismos principios de minería se aplican también para la tala. Así que siento que no sea necesario mostrarles. Básicamente en la tala también, con un golpe, dan obviamente golpes básicos. Y manteniendo presionado el dedo en la pantalla van a hacer un golpe más fuerte. Obviamente, si utilizan otro personaje diferente a su personaje principal, va a tener de pronto otro tipo de habilidades. Como por ejemplo, Bost, que le van a ayudar como a mejorar en ese momento la habilidad de tala. Entonces, muchas gracias amigos por haberme acompañado. Espero les haya gustado este video y lo hayan entendido muy bien. Si al igual les queda otra duda, otra pregunta, pues háganmelo saber en la caja de comentarios. Ya saben, para eso está. Muchas gracias por haberme acompañado. No olviden darle like, comentar y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. Gracias.